Las chivas rayadas del Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que amigos, el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara se enfrenta a los Pumas. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá a los Pumas. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las chivas rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local en cancha del Estadio Acron, cuando reciban al equipo de los Pumas de la Universidad. Así es señores, este partidazo, como ya se los acabo de mencionar, se va a jugar este sabadito, y bueno, dará inicio a las 7 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario, para que no haya excusas, y tú, no te lo pierdas. Señores, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, el equipo de las chivas, como recordaremos, las chivas vienen de jugar entre semana ante el equipo de Necaxa. Visitaron al Necaxa en cancha del Estadio Victoria, y bueno, al final amigos, las chivas nada más no pudieron, y terminaron por perder un gol a cero. Pumas, por su parte, viene de visitar al equipo del Atlas, y en esa ocasión amigos, terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos, y al final el marcador terminó 0 a 0. Señores, personalmente pienso que el equipo de las chivas, se recuperará del partido pasado que perdió, y sacará los 3 puntos ante los Pumas. Bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, y los Pumas, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de las chivas son transmitidos por tu DN, y en este caso amigos, viene siendo el Canal 5 de Televisa. Este partido va por televisión abierta, y si tú cuentas con Megacable, puedes ver este partido por el Canal 105. Recuerden, dará inicio a las 7 de la tarde, este sabadito, sabadito de fútbol.